El día jueves, después de la reunión que tuvimos aquí con la gente de Hábitat, nos convocó el señor gobernador para que fuésemos a la firma de un decreto, o mejor dicho, de dos decretos con respecto al gasoducto o a los gasoductos. Bueno, por supuesto, estuvimos ahí el día jueves y el señor gobernador nos comentó a todos que se había roto el arreglo que había con China en cuanto al financiamiento de la obra de los cuatro gasoductos y que lo iba a financiar él directamente desde el gobierno de la provincia. Y bueno, perfecto, comentó de cómo iba a ser el financiamiento y nos dijo de que el gasoducto Sur Sur, que antes abarcaba una zona muy extensa y que lógicamente pasaba arrancando por Malena, Tosquita, Maquena, se dirigía al Sur. Hoy, un pedido que le había formulado yo al señor gobernador hace ya tiempo, ¿por qué no llegaba hasta Vicuña, Maquena solamente? Porque evidentemente si las otras localidades no habían completado sus trabajos, sus informaciones, para que no pagara el pato de Maquena que ya tenía todo asignado. Y bueno, accedió el señor gobernador y hoy podemos decir que Vicuña, Maquena va a tener gas y que las obras comenzarían a partir más o menos de mayo, junio, ¿no es cierto? Hasta un plazo estipulado que calcula que sea en marzo del año que viene. Por lo tanto, el señor gobernador me dijo que sí, que lo anunciara este caso, porque evidentemente era ya un asunto terminado, hecho y realizado. Estamos significando entonces que se continuaron los trabajos desde Malena hasta Vicuña, Maquena. Exactamente, de Maquena a Vicuña de Maquena. Y tengo entendido que no entra ni en Malena ni en Tosquita que anteriormente iba a entrar. Pero bueno, ese ya sea un problema de la provincia que tendrán que solucionar los municipios, claro. Héctor, bueno, esto por un lado, teniendo en cuenta los anuncios de la semana anterior, se abre un panorama con este anuncio muy importante para Maquena. Y teniendo en cuenta que usted cree que podrá haber algunas modificaciones en cuanto al trabajo hábitat que fue presentado. Me refiero a si llega el gas, ya hay que comenzar a hacer el arreglo local. Por supuesto, pero hay que hacer una papelería muy grande que hay que presentarla en el gas, ¿no es cierto? Que en eso también hay que trabajar muchísimo. Ya comenzamos ya en algunas cosas a presentar algunos papeles, pero faltaría o falta un vagón, ¿no es cierto? Por eso estábamos también esperando a la gente de gas, de cogas, para que nos informen en la ciencia cierta que otra cosa tenemos que llevar. Es decir, ¿usted cree que la labor dentro del Radio del Pueblo se podrá hacer mientras, una vez ya feniquitado toda la papelería, mientras esté viniendo desde Malena hacia Maquena el gas? Y vamos a intentar, porque van a ser muchas cosas las que vamos a tener que hacer. Calcular que vamos a estar trabajando también en lo otro. Así que, bueno, veamos cómo nos vamos a ir acomodando para poder realizar todo. Lo importante es que el gas es una realidad en cuanto al comienzo de la obra. Sí, 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 sí. En el comienzo de la obra estaría para más o menos, en marzo del año que viene ya feniquitado, y ahí, bueno, ahí habría que empezar a trabajar con el tema de la cañería y eso. Salud.